Bueno, queridos amigos y amigas de este canal de YouTube, muchísimas gracias nuevamente por su acogida a este canal, a los contenidos de este canal, por los likes, por los comentarios, por suscribirse al canal también. Bien, muchísimas gracias. Es de gran motivación para mí poder seguir con estos contenidos y poder de alguna manera poner en discusión esos temas del medio del arte, del campo del arte, que creo que no se discuten mucho. Hoy, el tema de hoy es sobre eso de ser maestro en artes plásticas y eso de ser artista. Es un tema complejo también, como todos los que venimos tratando. Y, bueno, voy a arrancar porque, digamos que en Colombia, en Colombia el título profesional en artes, hasta donde tengo entendido, la mayoría, por no decir que en todas las universidades, es maestro en artes plásticas. Por ejemplo, en el caso de las artes plásticas, creo que también es maestro en música, maestro en diseño gráfico también hay y se utiliza mucho la palabra maestro para el título profesional de artes, antes de los posgrados, o sea, lo que también llamamos el pregrado. Si mal no estoy, por ejemplo, en México se utiliza la palabra licenciatura, y entonces se habla de licenciado en artes. En Colombia cambia porque los licenciados en Colombia son aquellos profesionales que se han educado para la docencia, especialmente para la docencia en escuelas básicas o en escuelas medias, o sea, lo que correspondería al grado 1, al grado 11 en el sistema colombiano específicamente. Y el maestro en artes plásticas en Colombia sería el título profesional. No sé si en otros países cómo funciona, cómo funcionan otros países, si quieren de pronto regalarnos esa información, aquí en los comentarios del video, sería estupendo. Pero bueno, eso digamos que es la particularidad del sistema colombiano, por ejemplo, a diferencia de México. En México se habla de licenciado y maestro en México es el que allá hizo la maestría, o sea, el posgrado. El posgrado en Colombia se le dice magíster. Yo, por ejemplo, en México soy maestro en historia del arte y en Colombia soy magíster en historia del arte. Digamos que son denominaciones que cambian dependiendo de los sistemas educativos y que, digamos, equiparan los niveles de formación de manera diferente. Esto lo digo porque a mí siempre me llamó la atención, desde que estaba estudiando, que era eso de ser maestro. ¿Qué es ser maestro en artes plásticas? ¿Qué significa el ser maestro en artes plásticas? Y hace poco reflexionaba sobre el tema, aún cuando estaba, digamos, de profesor de artes, y pensé que maestro, un poco lo pensaba en la época estudiante también, pero últimamente lo volví a pensar, maestro es el que tiene una maestría. Una maestría es un dominio, un dominio sobre la materia, un dominio sobre el oficio, un dominio sobre los materiales y un conocimiento sobre los mismos. O sea, un maestro, en el caso de las artes plásticas, es alguien que sabe muy bien pintar, dibujar o hacer escultura, incluso se especializa en esas áreas de la formación artística o de la labor artística. Entonces el maestro es aquel que tiene esa maestría. Esto lo quiero decir porque creo que, bueno, esa es la reflexión que hacía hace poco, y quiero compartir con ustedes, pienso que hay muchas cosas que pasan hoy en las carreras de artes que no corresponden a esa maestría. O sea, no corresponden en términos de, o en términos que no se enseñan los oficios, por ejemplo, no se enseñan de manera adecuada o no hay una especialización en el oficio. En mi caso personal, cuando estudiamos arte hace muchos años, pues había una cosa que se llamaban los énfasis y cuando tú llegabas por ahí a sexto semestre, las carreras en Colombia además son todavía de 10 semestres, cosa que me parece excesiva, cuando llegabas a sexto semestre tú tenías que escoger tu énfasis. Y el énfasis tenía que ver con el desarrollo técnico, con el oficio que ibas a hacer. Era el énfasis en pintura, o era el énfasis en dibujo, o era el énfasis en gráficas, o era el énfasis en escultura. Si mal no recuerdo esos cuatro énfasis los que teníamos para escoger, y esa pues era una decisión importante porque casi que de eso dependía el resto de tu vida en términos profesionales. Esa digamos que sería una de las grandes diferencias en el caso de las artes, de la formación artística en Colombia con otros países, y que de pronto hoy no se maneja tanto y no se maneja tan bien. En síntesis entonces, el maestro en artes plásticas es una persona que conoce muy bien los materiales, conoce muy bien las técnicas, maneja muy bien el oficio, sabe muy bien pintar, sabe muy bien hacer escultura con todas sus técnicas, sabe muy bien hacer la gráfica, el grabado, la serigrafía, la litografía, todas las técnicas de las gráficas. Para mí todos deben dibujar muy bien, porque creo que una persona de las artes que no sepa dibujar, pues no creo que pueda estructurar una imagen. Entonces, digamos que en ese sentido creo que es muy claro el maestro, creo que hay una confusión porque, como dije anteriormente, no se forman en ese sentido. Y otra cosa es que no se reconoce al maestro realmente de las artes, por lo menos en el contexto colombiano, como alguien que maneja sus oficios y como alguien que vale. Y eso es muy importante porque, y esto es también para aclarar cosas de la historia del arte, muchas de las obras de arte que conocemos no las hicieron directamente los artistas. Le voy a poner un ejemplo, Rodin, por ejemplo, Auguste Rodin, el escultor francés, muy conocido por su obra El Pensador, hacía los modelados, hacía las piezas muy pequeñas, modelaba sus piezas en arcilla, y después enviaba los modelos pequeños de 30 a 40 centímetros de alto a talleres de maestros escultores para que hicieran en la dimensión que él solicitaba o que el cliente solicitaba las piezas. Y ahí es donde viene la función del maestro. El maestro es un apoyo importante para el artista. Muchas veces los artistas no hacen las obras directamente, sobre todo este tipo de obras tan complejas como la escultura, o en la gráfica, por ejemplo, el maestro impresor, que es una profesión muy, 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 muy importante. El maestro impresor es el que hace los grandes tirajes de la gráfica, no es el artista, no es el hacedor de la imagen, no es el que hace el tiraje, sino que lleva ya sus modelos, sus bocetos o su pieza ya terminada también. En el caso, por ejemplo, de la gráfica, la gráfica se hace con planchas de grabado, por ejemplo, que puede ser en madera, puede ser en metal, y seguramente el artista o trabaja con el impresor también la plancha, pero quien hace los tirajes, o sea, quien saca todas las copias, por lo general es el maestro del taller de grabado. En el caso de la escultura, el maestro de la escultura. En el caso de la pintura, muchas veces los pintores tienen maestros, artistas o maestros pintores ayudándole, ayudándole a templar lienzos, a preparar materiales, en fin, gente que conoce la técnica y que incluso le puede resolver algún problema técnico a algún artista en algún momento. Esto lo quiere decir porque es diferente a ser artista. Como dije anteriormente, muchas veces los artistas no han hecho sus obras. Me acuerdo de otro caso así maravilloso, que es el caso del bautizo de Cristo de Berroquio. Berroquio es un artista del siglo XV, florentino o cercano a Florencia, en el cual, en ese cuadro, el bautizo de Cristo, actúa como ayudante, interviene como ayudante, un después muy reconocido artista, que es un joven llamado en ese momento Leonardo, un tal Leonardo da Vinci, y es el que pinta un pequeño angelito, un pequeño angelito, bueno, no tan pequeño realmente, es el angelito que está aquí en el lado izquierdo nuestro, el lado derecho de la pintura, y que, digamos, lo hace Leonardo, y que con eso es reconocido como gran artista. Entonces, en ese sentido, y un poco para redondear o para plantear un posicionamiento en el caso de las artes, uno se puede posicionar en medio de las artes como maestro, como maestro de un oficio, como específicamente, o se puede posicionar como artista. Hay una diferencia sustancial. Si el maestro es el que domina las técnicas y los materiales, el artista que domina. Y para mí, el artista lo que domina es lo que llamaría lo poético. El artista es un poeta de la imagen, el maestro es un hacedor de la imagen. Esas serían como las dos diferencias grandes entre el uno y el otro. Sobre ese poeta hablaremos en el próximo video. Gracias. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!